...de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. En la transmisión desde la capital de la República y en la producción. También Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y la dirección de José Velázquez. Les decimos bienvenidos a las noticias. En Málaga, el puente Isgaura, rapidito las imágenes. Tendrá que demolerse porque quedó mal construido, dicen los malagueños y habitantes de García Rovira. Según estas fallas que presentó el ingeniero, su director de atención y prevención de emergencias. Aunque se encontraron y se registraron graves anomalías, estas podrían ser mayores al efectuar una revisión más detallada. En Guatemala, dos toneladas de cocaína en un servicio insumergible incautaron en operación conjunta. Las autoridades colombianas, guatemaltecas y norteamericanas junto con los mexicanos que dieron este duro golpe a la cartel de narcotráfico. En Quirón, así fue como estos dos atracadores que entraron a robar clientes en un casino en el barrio poblado. Fueron capturados por la policía después, cuando una patrulla del cuadrante atendió el llamado, reaccionó, rompió la cadena del local, donde los delincuentes habían secuestrado a clientes y empleados para robarlos. En Bogotá. Para hacerle el quite al hombre que intentaba grabar la conversación con su compañera. Una patrullera de la policía le dijo, mientras sancionaron un infractor, íbamos a hacer el amor y más rico. El video ya es viral en las redes sociales y detalla la particular conversación, pero es una burla de la patrullera contra el que estaba grabándola como infractor. En Quirón murió vigilante en moto Fernando Corona. En la autopista de Bucaramanga, abajo de tránsito, al parecer se quedó dormido, bajaba de Quirón. Se estrelló contra el separador, su cuerpo voló al carril contrario. De Bucaramanga giró una Bucaramanga donde subía un furgón que lo mató. En Barranca Bermeja. Otro afloramiento de petróleo crudo será otra tragedia ambiental anunciada por la que no va a responder Ecopetrol. En Piedecuesta murió Luis Eduardo Vargas, operario de Claro, cuando al parecer cometió una imprudencia. Golpeó el bus, cayó y la camioneta blanca que iba de Bucaramanga hacia Piedecuesta lo mató. En Málaga abrieron paso sobre el puente Izagura o Izgaura para demostrar que es seguro, pero no le abrieron el paso para buses, camiones y carros particulares porque corren el peligro de caer con el puente. En Bucaramanga, sexo en uno de los pasillos del conjunto Plaza Mayor quedó registrado en cámaras de seguridad donde el muchacho sentado en el pasillo espera que la mujer sobre él haga su trabajo. En Cartagena, una buceta se voló el semáforo en la playa de Boca Grande. Se estrelló contra esta camioneta, contra otra buceta y arrolló un motociclista. Todo por la maldita guerra del centavo. Estamos en la profesioneta Luis Carlos Galán Sarmiento en la ciudad de Bucaramanga. Estamos pidiendo al presidente Duque que derogue los decretos 412 y 762. En Bucaramanga, padres de familia pidieron al presidente Duque que derogue los decretos 412 y 762, que dejó firmados santos y que favorecen a los homosexuales porque atacan a la familia. No atacamos las minorías, pero no permitiremos que estas minorías se impongan sobre la mayoría de la sociedad colombiana. Así suenan los disparos en la guerra que libran el ELN y el EPL. En el Lacarí Norte de Santander, donde 400 niños y 400 adultos de la vereda Limoncillo están en riesgo y han producido desplazamiento. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Por favor, Margarita, si usted está viendo impacto por la televisión, búsquelo por las redes sociales. ¿Cómo nos puede ver? Aquí Margarita le va a señalizar cómo es que nos puede ver por las redes sociales y cómo puede compartir. Es decir, usted sencillamente entra, si las había bajado o no, entra a su Facebook. Cuando entre al Facebook, mire lo que va a enseñarle Margarita. Listo, entra a su Facebook y le da impacto al defensor de los motociclistas. Ahí le da me gusta, ahí es donde está señalizado el círculo rojo con la flecha. Una vez le da me gusta, baja y enseguida, mire lo que tiene que hacer. Rápido, Margarita. Baja y busca el video en vivo. Después del video en vivo, ¿qué tiene que hacer? Pues sencillamente ir a los grupos. No, decirle compartir, es la anterior imagen. Decirle compartir. Después de que le da compartir, va a esos grupos y comparten todos los grupos así como lo indica la flecha. Ese es el orden en que usted debe hacer las cosas para que vea impacto. Ahora sí comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. ¿Qué pasó con este puente, Isgaura? Mírenlo usted aquí, según el registro fotográfico que nos muestra, el informe del Instituto del Ministerio de Transporte. Empezamos con la primera imagen. No, la anterior, la de plano general, la 1, creo que es. En donde vea usted cómo está registrada cada paso de lo que está ocurriendo allí. Este es el puente de la Isgaura. Aquí se ve cómo genera este puente el plano general. Lo que se ve allí que genera una vista hermosa. Pero la vista lateral del lado de Curos hacia aguas abajo se ve de esta manera. Se ve un acordeón, detalle. Despacio, Margarita. Se le ve la lista lateral de la Málaga desde los planos. Luego se ve el detalle de los desniveles y la rigidez aguas abajo. Mire cómo se ve esos detalles de más de niveles y la rigidez de aguas arriba. También por ambos lados se ve así como un acordeón. Según el informe que presenta el ingeniero, párenme ahí un momentico, el ingeniero que dice, el ingeniero Henry Mantilla, al director de Atención y Prevención de Emergencias, que se encontraron registros graves anomalías que podrían ser mayores y le efectuaron una reducción más detallada. Porque vea cómo dice que el detalle de las muchas reparaciones laterales de la viga de rigidez. La siguiente imagen, vea que ya he reparado mucho y todavía no se corrige. Le dice el detalle de las múltiples reparaciones de las fisuras horizontales en la viga de rigidez. Vista superior de la calzada ya maquillada. O sea, se ve como que tiene muchos vacíos o muchos desniveles. Luego, ¿qué más se ve? Se ve la línea roja de allá que se ve al fondo, en donde indica el desnivel que tiene el puente sobre el propio peso del puente. Imagínese usted que vaya un camión o que vaya una tractomula cargada o que vaya toda la vía ocupada, todo el puente ocupado. El detalle de la poca permeabilidad y la erosión climática en la orilla, en ambos lados, todo lo que se está deteriorando desde ya. Daños de la protección de los taludes en el sector de Curos. También, otra cosa que se ve allí, muchos, pero muchos detalles que hacen que este puente en la vía Málaga, si, como dice el ingeniero Henry Mantilla, al subdirector de Atención y Prevención de Emergencias, se van a presentar graves anomalías que si... Muéstrenme la imagen del puente donde apareció un acordeón. Si se llegan a ser más detalladas, a hacer una revisión más detallada que podría durar varias semanas, pues el puente se puede caer. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Ya sabe usted que la óptica Ojos 2020 es la mejor. Por eso, yo le invito a que tome la cotización, vaya a otras partes donde dice que le dan las gafas más baratas y que le dan de todo. Y vaya allá a Óptica Ojos 2020, en el Paseo del Comercio, calle 35, pasos arriba del Palacio de Justicia, que le hacen el examen y la cotización. Y dígame si los equipos son tan modernos y tan estrictos que hacen un examen preciso como lo hace este doctor, el oftalmólogo, allá en Ojos 2020. Vamos con noticias. En Guatemala, dos toneladas de cocaína, dos toneladas y media, dos toneladas, 400 mil, 400 kilos, perdón, mire el video, incautó la Armada Nacional en una operación conjunta con la policía o la antidrogas de Estados Unidos, la Armada Norteamericana, los mexicanos y los guatemaltecos. General, ¿cómo se dio esta incautación y esta captura de la operación conjunta de todas las autoridades de Centroamérica? Dentro del plan de choque, la estrategia ordenada por el señor presidente de la República, el que le hace la paga, seguridad con legalidad, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA y la Policía Nacional de Colombia, la DIJIM, logra la incautación de 2.040 kilos, dos toneladas de cocaína, en aguas internacionales entre México y Guatemala. En un semisumergible, hasta el momento ha sido uno de los más grandes que se han logrado la incautación con una autonomía importante. Se logra la captura de tres colombianos. Esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la frontera entre Colombia y Ecuador, anteriormente también a esta misma organización se le habían incautado otros alijos similares en aguas internacionales. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo motero para todos los televidentes que ven impacto. Para Gloria Rolón Silva, Ángel Abusto Sarmiento, María Eugenia Jiménez González, Arunfo Moreno Ortega. También para Germán Alonso Guerrero Gómez, Milena Naranjo, Juan Carvajal, Nelson Yacil Delgado León, David García, Gladys Elena Arias, la doctora Erenia Alvarado que está en la sintonía también, para Oscar Armando Suárez Caballero, para Tito Darío Melo Estrada, que dice que saludo motero y también para Gladys Elena Arias, que saludo, buenas noches, Orfa Rueda, Pablo Coronel, Alicia Naranjo, De Hernández, Fabián Prada, desde la vereda San Francisco de Piedecuesta, Francisco Salcedo Pedraza, desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Saludo motero, claro que sí, mi hermano, para toda su familia en Bucaramanga, también para Juan Carrillo, Juan Pinzón, Marta Thompson, que también está en la sintonía de J. Delgado, de la Escuela de Formación Deportiva, La Concordia, Real Concordia, Escuela Deportiva. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en Quirón. Mire este video, este atraco que ocurrió en el barrio Pueblo. Estos dos delincuentes, uno con una pistola neumática y otro con un cuchillo, llegaron a atracar los clientes y los empleados de este casino. Le pusieron una cadena a la puerta para que nadie entrara. Despojaron a todo el mundo de las cosas de valor, de los celulares, de las billeteras, pero al final los capturó la policía porque los policías recibieron una llamada de que estaban siendo víctimas de un atraco en el casino. Reaccionaron los policías, rompieron la cadena, ingresaron y capturaron a estos delincuentes que quedó el registro gráfico grabado con cámaras de seguridad y alarma Lancet. La pistola resultó ser de fogueo, pero si ustedes ven a estos delincuentes a la próxima ya saben que hay que darles un buen tratamiento porque estos delincuentes son que prácticamente quedaron libres. Aquí cuando, como todos los cobardes, después de que amedrantaron y se las dieron de arrechos, cuando están con la policía, ahí sí se vieron blanditos, ahí ingresan los policías, levantan las manos, los sujetos, los policías las siguen orientando. Cámara Lancet, que usted puede encontrar el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso del centro comercial Bucacentro y el segundo piso del centro comercial Gratamira. Ahí sí cuando le llegó la policía, quietos todos, con el arma de fogueo, con el cuchillo, estos delincuentes, bien por la policía, que hubo una excelente reacción en el poblado Girón. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Y miren lo que pasó en Bogotá. Saludos, motero, para los televidentes que están en la sintonía. Esta patrullera, la policía muy viva, como el tipo la estaba grabando, entonces, ella llegó y le dijo a la compañera, imagínate, y compré una... Sí, es el policía, se la va más rico. Eso fue lo que le dijo la policía para despertar, para burlarse del tipo infractor que estaba cometiendo, a que estaban sancionando por una infracción de tránsito. Escuchemos el video desde el comienzo. Es una burla, esa patrullera, bien patrullera, la policía. Por hacerle, por mamarle gallo, escuche lo que le dijo al tipo, y el tipo creyó que, pues, que es que estaba grabando la conversación del siglo, pues. ¿Cómo se burló del pobre tonto, infractor? Además, que estaba grabando, esta policía definitivamente es una viva y hay que condecorarla. Todos los motociclistas compramos en Santander, de Ana de Cascos, la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santander, Ana de Cascos, Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos en impacto, saludo motero, miren en Girón, en la autopista, cómo murió este vigilante, tal vez iba a dormir, iba en su motico para su casa, iba demasiado cansado, algo pasó, lo cierto es que miren, que el hombre iba bajando de Bucaramanga hacia Girón, iba a descansar por la autopista y más abajo del tránsito del retorno, el muchacho al parecer se quedó dormido, se estrelló contra el separador, la moto cayó al lado por donde iba, al lado de Girón, de Bucaramanga, Girón, y él cayó por el lado viniendo de Girón hacia Bucaramanga y el fuglón que iba a alta velocidad pues no tuvo peligro, no tuvo la culpa de matarlo y murió este muchacho llamado Fernando Corona, paz en la turba de este señor y que Dios Todopoderoso tenga en su gloria su alma y le dé consuelo a su familia. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAP te fía, habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. En Barranca Bremeja, las comunidades de las veredas están denunciando otro afloramiento de petróleo crudo, al parecer se rompió el tubo o será que uno de los pozos que perforaron está permitiendo alguna filtración y por eso está causando este desastre ambiental. ¿Puede ser otro desastre como el que pasó hace poco? ¿Quién sabe? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los campesinos? Al sitio de la manera más pronta posible para adelantar esta diligencia. Al sitio de la manera más pronta posible para adelantar esta diligencia. Las pizzas más completas de la ciudad. están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera. Calle 33 número 3535 Bucaramanga. Domicilios al 316 495 7686 316 475 7686 para que llame y pida una deliciosa pizza Álvarez Pizzería Álvarez las mejores con razón de que viene gente de Piedecuesta de Lebrija de Río Negro porque es que las pizzas son grandísimas. Con una pizza comen dos. Claro que la gente que tiene buen estómago se come una entera. Pero eso es donde que afrente a la entrada principal del Colegio Álvarez esta Pizzería Álvarez. Vamos con noticias pero antes vamos a saludar a J. Delgado, a Freddy Omar González García Luzmarina Morales en Quirón también para Luzmarina que está en la sintonía Doña Ernestina qué placer saludarla igualmente saludo para Francisco Salcedo Pedraza desde Carolina del Norte Ángel David Ramírez Gómez Amparo Rodríguez Delgado Eduardo Rodríguez Niño desde Piedecuesta bien igualmente para Berea el Volador para Julio Vanegas bien Julio y también para Ciro Vanegas para Freddy Arciniegas y para mi amigo cómo se llama Oscar Forero Manrique que está en la sintonía también a Nieves Gómez y a Yeye Ortiz que están sintonizando nos vamos con noticias esto es en ¿dónde? en Piedecuesta murió Luis Eduardo Vargas el operario de Claro que resultó muerto ayer cuando al parecer le pegó a ese buto de Piedecuesta por detrás y cuando cayó la buceta que iba por el carril de velocidad sin percatarse sin culpa lo mató porque al parecer el muchacho salió donde estaban haciendo unos trabajos ahí frente a Confenalco salió de manera imprudente al querer ganarle al bus fue lo que me dijeron algunos no sé si esa sea la versión correcta lo cierto es que uno como motociclista debe ser muy precavido manejar a la preventiva y no como hacen algunos que creen ganarle al bus a la tractomula al carro porque creen una moto resulta que en los vehículos vienen a más velocidad que uno y uno lo ve venir a media cuadra o a 100 metros y quiere ganarle y por eso es que muchos motociclistas han muerto en la óptica ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 seguimos en impacto dos al pecho y una arriba mientras Margarita busca la de la miscelánea mis amigos Don Ebelio y la señora Aguillón en la vereda Llanada de Piedecuesta de Perdón de Lebrija vamos a saludar a varios amigos que están en la sintonía a la prima Fanny Villamizar en Charta Norte de Santander a la familia García a Jorge García que también está en la sintonía saludos para Jerry Díaz Jerry Motos que también nos está sintonizando y para el Garra para Jorge para tantos amigos que tenemos nosotros allá en el sector de la Concordia el indio la mujer del monkey todos los muchachos todos los trabajadores los mecánicos de la Concordia para mi amigo Luchito Motolud para Briller para su mamita Viviana que está en la sintonía Viviana Naranjo muchas gracias listo vamos a saludar a doña en la vereda Villan ¿cómo es? en la vereda Villan ¿cómo se llama? la vereda Villan ¿cierto? de Lebrija a doña Esperanza Aguillón y a don Evelio Malajón estas personas a las que aprecio mucho y que tienen esa miscelánea en la vereda allá en la vereda Llanadas de Lebrija ahí al lado del colegio vayan y busquen lo que no encuentran allí ellos se lo consiguen ustedes lo encarguen se lo llevan a mejores precios y ustedes evitan gastar pasajes gastar muchas cosas en Mucaramanga vayan allá a donde esas grandes personas saludo para mi amigo Luis Fernando Medina en tona para su mamita y su papá que están en la sintonía igualmente vamos a saludar a mi amigo el periodista Milton Velosa que le ha hecho seguimiento a esta noticia mire este video como en la vía Málaga sobre el puente y Gaurante todas las críticas que dice que no que el puente es seguro pero vea pasaron por el puente seguro pero esperen que le hagan pruebas de carga porque la vía no está bien hecha y ese puente lo abandonaron lo dejaron allí y no lo terminaron otro contratista lo tomó esa empresa que construyó el puente inicialmente el gobierno Santos tanta corrupción dos milos que hubo en ese gobierno lo premiaron los premiosos contratistas que dejaron votada la obra y le dieron un contrato que valía diez veces más el puente entre Ciénaga Magdalena y Barraquilla que queda sobre el río Magdalena increíble pero los premiaron para que dejaran votada esta obra y por eso este puente Dios quiera que no vaya a pasar lo mismo que con el puente entre la vía Al Llano entre la vía Bogotá Villavicencio Vecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera veintidós número cuarenta y nueve cero cinco La Concordia frente al parque domicilios al seis ochenta y cinco quince ochenta y ocho los esperamos No sea pingo mano cómprele a Santanderiana de casco somos fabricantes e importadores directos cuidado se va de jeta cuídese la tusta no me haga rechar y no olvide pida la ñapa calle cincuenta número dieciocho treinta y cuatro Bucaramanga Chip y Chape la casa del motociclista cambia tu casco viejo no esperes más sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo aprobamos su crédito en quince minutos carrera dieciocho número cuarenta y seis dos dieciocho Saludos Otero miren las cámaras de seguridad sirven mucho sirven para grabar ladrones sirven para vigilar su casa sirven para vigilar que los empleados de su empresa trabajen y no están chateando no están robando el tiempo que usted les paga de salario son excelentes las cámaras de seguridad alarma lancet grabaron a estos muchachitos en el pasillo de la calle de los estudiantes de un colegio de uniforme que tiene la sudadera verde en el colegio de la calle de los estudiantes el muchacho está sentado y la muchacha está encima de él teniendo sexo en los pasillos de plaza mayor fue grabado con las cámaras de seguridad y alarma lancet que vergüenza que en plena vía pública y delante de todo el mundo estos muchachitos siguen haciendo lo mismo video exclusivo de impacto la pelier salón todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos ven a la carrera 35 número 4896 teléfono 6437535 Bucaramanga saludo para la señora Amparito para Soiree Rosas y también para se me olvidó mi amiga bueno es un lazos pequeño allá en la atelier peluquería en cabecera en la carrera 35 al lado bueno cerca detrás de los cinemas de cabecera llame para que pida la cita el corte para caballero y los taxistas y motociclistas es por a sólo 8 mil pesos si van de parte de impacto vamos con noticias saludos para Eileen García que dice José no me lo pierdo ninguna noche toda la noche estoy en sintonía me llamo Eileen y saludos también para mi esposa Marta Robert Anaya Luis Fernando Salazar Lady Ruiz que dice gracias por su programa con gusto Julio Vanegas Orlando Sarmiento Carlos Fabián Díaz Nelson Yesid Delgado León gracias a mi amigo Yule Gandul y a todos sus amigos sus muchachos y muchachas de pasiones florideñas en Florida Blanca en la calle de las Obleas la carrera octava allá carrera octava ¿qué es esa? no, no, miento estoy hablando mal bueno, sí es en Florida Blanca las pasiones florideñas para que usted lleve un bonito recuerdo para su casa si trae una familia si trae un visitante de otro país o si quiere ir para otro lado allí como en allá bueno, vamos con noticias esta noticia es en Cartagena mire esta buseta adelante en los 5 segunditos más se voló el semáforo esta buseta en el sector de Boca Grande en Cartagena la buseta le pegó esa camioneta blanca es esa buseta roja por ir en la guerra del centavo del centavo cayó al otro carril y le pegó de frente a otra buseta y a un motociclista que venía increíble pero esto pasa con esos sinvergüenzas como la de las ambulancias que algunos que son muertos de hambre que parece que llevaran diarrea o llevaran un supositorio puesto o algo entre los bueno, entre atrás y las personas quedan gravemente heridas esto ocurrió en Cartagena y es lo que deben castigar fuertemente las autoridades vamos con otra noticia uy carajo no, estoy sin voz se me fue la voz me traje una salió bueno, ya, ya, ya uy, está regresando aquí vamos con Bucaramanga los padres de familia están bastante molestos porque el gobierno Santos antes de irse el presidente Santos esa belleza el presidente que entregó el país a las FARC que abrió un hueco fiscal y que dejó esa mala herencia al presidente Duque que ahora el presidente Duque nos quiere clavar con impuestos pues ese gobierno de Santos imagínese que por dar por congraciarse con la ministra Gina Parola y toda esa gente las las homosexuales ministra de educación la ministra del transporte y otra homosexual ministra de comercio pues mire usted y con las congresistas que son homosexuales pues firmó una ley o dos leyes más concretamente la 412 y la 762 que la dejó firmada Santos antes de irse y que violan el artículo 42 de la constitución nacional no atacamos a la mayoría dijeron los padres de familia pero sí que nos respeten y que esas minorías no quieran imponernos sus normas sus comportamientos perversos en contra de la familia y las buenas costumbres estamos en la progresista Luis Carlos Garanzar Mienta en la ciudad de Bucaramanga estamos pidiendo al presidente Duque que deroguen los decretos 412 y 762 de mayo de 2018 que dejó firmados el presidente Juan Manuel Santos atacando directamente la familia y el artículo 42 de la constitución colombiana le exigimos al presidente que derogue esos decretos nosotros no estamos en contra de las minorías pero que tampoco las minorías vengan e impongan sus leyes en contra de nosotros la familia nuestros niños y el futuro de Colombia ahora pasamos la noticia de Acarín porque voy a saludar a Freddy Omar González García que dice uy José si las obleas de pasiones florideñas con arequipe con hormigas culones y de arequipe con piña y jamón y queso que delicias show de pailas en el parque de Florida para que le gusten claro que si Freddy Omar vamos a ir allá con pasiones florideñas para Ikin García saludos José Velázquez Ikin García Marta Sarmiento saludos Guido Alexander Maldonado Fernando Torres Serrano Priscila López Samuel Enrique Saldúa que también nos está sintonizando muchas gracias y a quien más aquí el último por favor rapidito muchachos a ver el último que nos está escribiendo Teresa Sarmiento saludos motero Priscila López socorro Prada toda la noche José estamos en sintonía y grave que los muchachos que se cuelgan en las mulas camiones grandes este es el pan de cada día aquí subiendo en el norte y para Juan Paz y Fuentes que también nos está sintonizando Margarita Sánchez se sube en el control máster de emisión Álvaro Quique Delgado Galvis está en Bogotá transmitiendo y no olvide qué hay que hacer usted entra a su Facebook así le haya visto el programa por UNE por Claro por TDT o por las parabólicas ahí donde está la flecha roja ahí dice me gusta usted le da me gusta a la página una vez que escriba impacto el defensor de los motociclistas cuando sale impacto busque lo que dice video en vivo vea ahí dice canal TV6 video en vivo punto usted busca le da play al video y ahora qué debe hacer Margarita ahora le da compartir en la parte abajo del celular en lo último en la esquina de abajo en la izquierda ahí donde dice compartir usted le da compartir y enseguida usted comparte todos los grupos que le salen a la derecha comparta comparta para que el programa impacto de José Velázquez lo vean todos sus contactos y todos sus amigos buenas noches que tengan feliz noche con Margarita Sánchez y José Velázquez en la dirección de impacto saludo motero chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira operations corroborando la cuestión 거�나 el dom a todos sus i si es el protagonista que la셔야 en la 목 time se Personen que la busquen y se es consume su capacidad policial quotable ¡Gracias!